bueno este vídeo lo quería grabar desde hace mucho tiempo pero siempre me da una flojera entonces hoy que me tocó descansar ahora sí lo pude grabar lo iba a grabar más en el día cuando había más luz clara pero con el sol muy flojo pues se me olvidó y ahorita que ya se me ocurrió grabarlo pues está un poquito oscuro y tuve que prender la lámpara la luz de la lámpara para que podías para que se puedan ver más mejor estas solamente son unas poquitas de las que tengo y este vídeo en sí es para barbelicious porque siempre que llego de trabajar me gusta ver sus vídeos me gusta ver muchos sus vídeos porque ella tiene una colección muy bonita entonces hoy yo quería compartir una de mis favoritas estas muñecas las que tengo aquí son mis favoritas y usualmente las tengo afuera este no son muchas son muy poquitas tengo más guardadas en en unas cajas porque no tengo donde ponerlas pero tengo afuera las que más me gustan a mí me gusta sacarlas de las de las cajas a menos que sean como tipo de de esta que es la de 5 de mayo pues no me gusta sacarla porque no tengo donde ponerla o como mostrarla por eso la dejé en su caja esta es bueno es el molde de Lera o Lera o Lara me gusta mucho el molde de su cara y es una de las pocas rubias que tengo porque a mí las rubias casi no me gustan pero ella me gusta mucho su carita y además tiene pestañas tiene pestañas y atrás está mi muñeca favorita creo que esta fue la segunda muñeca que me compré es la de 5 de mayo aquí tengo otra creo se llaman de serie loca o algo así pero ya ves ella tiene el cabello oscuro y la piel un poquito bronceada me gusta mucho el cuerpo de ellas y acá abajo está francisco como siempre de chismosito francisco que haces esta me gusta mucho su carita sus alites su ropa también tengo esta que es la muñeca de Selena no es de Mattel pero me gusta mucho me gusta su ropa la compré en ebay y atrás tengo otra nueva y esta la compré porque estaba como en 15 dólares entonces aproveché y la compré el cuerpo está un poco flojo y quiero cambiar el cuerpo pero no no he encontrado un cuerpo adecuado esta es una de mis segundas favoritas es Teresa no me recuerdo el nombre tengo las cajas de ellas pero me gusta mucho esta muñeca vestido es de terciopelo esta es una falda que se le quita y se queda con su pantalón que no se le quita una de atrás es otra de México me encanta es un molde que creo es nuevo porque no lo habían usado más que en esa muñeca y aquí abajo tengo esta que solamente lo que hice fue le quité el cuerpo a Nicky y le puse la cabeza de otra muñeca porque a mí la verdad Nicky no me gusta pero me gustó este que está articulado y combina con su cuerpo muy bien nada más que cuesta un poquito acostumbrarte a tener bueno yo las muñecas de articulación porque parece que están borrachitas pero me gusta mucho me gusta mucho que no es como las normales porque esta no es la típica rubia con ojos azules esta como ves esta un poquito más morenita tiene un lunar y aquí voy con mis otras dos favoritas estas son las curvy y a esta yo le hice el peinado así y le cambié de atuendo porque el que traía no me gusta en realidad era una falda como de mezclilla y una blusa como con rayitas y un adorno pero a mí no me gustó siento que este vestido le queda más mejor esta es mi otra favorita desde la primera vez que la vi en la foto me encantó me gusta mucho ya se me andan cayendo me gusta mucho su cara su rostro su vestido este vestido tiene dos tonos de cabello tiene café y tiene negro este es el vestido original que ella venía viene con su pulsera y unos zapatitos los zapatos normales de barbie no le quedan a ellas este vestido si le queda porque creo que ya los más nuevos los hacen para que les queden a todas pero los zapatos no le quedan mostraría que hicieran un un pack de zapatos para las curvas esa traía esta bolsita bien chistosa y los zapatos de ella pero como digo no le quedan los zapatos esta es otra de mis favoritas me encanta esta esta no es la ropa original de ella ella venía con un vestido dorado pero a mí ese vestido no me gustó en ella entonces le puse este que siento que le combina más mejor me gustan sus cabellos ondulados también tiene pestañas postizas me recuerda mucho al traje de Selena porque es moradito y también tiene sus bell bottoms de esos de campana tiene los tacones bien grandotes y atrás está mi muñeca de chair esta no la abro porque pues está muy bonita entonces no la quiero ensuciar o dañar pero así se parece demasiado y acá tengo unos gatos este gatito me lo regaló mi mamá ese gatito es mío tan enojón y ese gatito ya tiene muchos años conmigo como se llama no 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 alcanza a ver y en realidad esta fue mi primera barbie que compre la gatúbela esta muy bonita me gusta y esta la compre en la Sears por 3 dólares creo y nueva son no dudé en comprarla me recuerdo que había la de la mujer maravilla no había la de bad girl o algo así pero ella me gustó más por su traje y estas dos también son fashionistas esta como ven tiene el mismo molde que esta pero ella solamente tiene el cabello de como cafecito y esta de arriba lo tiene rojo con más tintes también tiene su lunarcito me encantó ella ese chalequito yo se lo posee esta me la regalaron me gusta mucho su color de piel su cara su atuendo lo único que me gusta son los pies que los tiene planos esta otra es Raquel y esta Raquel también tiene sus pestañas bien largas y esa ropa en sí le pertenece al cuerpo de ella pero no me gustó el vestido que originalmente traía Raquel no me gustó entonces le puse este que es un atuendo de Nicky que es el de el de las que tienen las zapatillas y se ponen chanclas o planos y como ves esta me costó la compré en la Walmart a 7 dólares nueva el vestido ahí lo tengo arrumbado porque en realidad no me gustó siento que este atuendo le quedó más mejor sus pantalones, sus tacones su chamarrita de mezclilla y su blusita entonces esa es un poco de mi colección espero hacer otro pronto porque tengo más pero aquí como he dicho tengo las que más me gustan y aquí he comprado otra que se la voy a arreglar a mi mamá porque está muy bonita es la que más me gusta de la nueva colección me encanta esta acá atrás tengo una escondida pero bueno ese es todo el video y espero que le haya gustado a Barbalicious y aquí está Francisco otra vez durmiendo Francisco Francisco bueno entonces me despido y espero que te haya gustado mucho mi colección Barbalicious tus muñecas están muy bonitas me encanta verlas y que tengas buena noche